Hoy estoy en un puesto de frutas, el cual voy a hacerme pasar por un vendedor igual que ellos. De verdad, dijo que se ve muy bien. De verdad que parece que va al gym. Oye, ¿y entonces qué es lo de salir? ¿Quieres salir conmigo? No sé, tomar un café, te invito a cenar. No tengo novio, amigo, pero dedícate lo tuyo. O sea, ¿qué tiene de malo que yo venda frutas? Sí te puedo invitar a comer. No, tiene nada de malo, muchacho, pero no creo que me puedas invitar a comer a donde a mí me gusta ir a comer. ¿Te lo voy a regalar? No quiero regalar nada, yo puedo. ¿No me ves? Soy buena onda, pero llegó una señora ahorita y no le tiraste el pedo. ¿Por qué me lo tiras a mí? O sea, ¿tú no tienes amigos o qué? Claro que tengo amigos de mi clase social. No verduleros, lo siento. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Hoy estoy en un puesto de frutas, el cual voy a hacerme pasar por un vendedor igual que ellos. Voy a tratar de ayudar a vender y todo. Y pues ojalá que la persona que venga a comprar le guste mi trato. Y pues si no, pues ahorita la vamos a invidenciar. Así que, acompáñenme a ver. Hola, buenas tardes. Díaz, perdón. ¿Se te ofrece algo? Eh, si quieras un kilo de naranja, por favor. Un kilo de naranja. Eh, esas son mandarinas. Mira, aquí tenemos las naranjas, no sé si las quieras ver. Ahí están los duraznos. Están duraznos, buenos. Están buenos, eh. ¿Qué haces o qué te dedicas? ¿Por qué te dedicas? Pues nomás, para sacarte plática. A ver, dedícate lo tuyo. Ok. ¿Qué mangos quieres? ¿Quieres de los de manzana o de los amarillos? Hay de estos. ¿De estos? Sí, sí, sí. Si quieres que yo, el peor los pecan a los amarillos. Esto está bien. Oye, ¿y tienes novia? No, no tengo novia. ¿En serio? ¿Y cómo? Si estás muy bonita. Esto ya no está. Sí. Mira, ¿quieres que te ponga otro mango o así está bien? Así está bien. ¿Segura? ¿Quieres hacer alguna otra fruta? También tenemos melones, piña, plátano, papá. ¿Melón? Fresa, fresa. También están aquí las fresas. Están de llegar, eh. ¿Cuánto tienes el que agotaste? Ese está en 50 pesos el kilo. Está un poquito carito, pero todos están bien verdes. Digo, están bien maduros. ¿Y qué vas a hacer más al rato? ¿Por qué? Pues no sé. Igual, ¿usted te gustaría tomar un café ahorita que ya que termine de trabajar? Ah, ¿y si quieres que termine de trabajar? Bueno, unos como una media hora ya terminamos de vender. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de Baby TV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de Baby TV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos EDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias!